Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Como dice Fue, 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 fue Toda la mano vino arriba y va siendo Fal, 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 fal Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah De acá para allá, de acá para allá, de acá para allá Buenas noches de Grand Dash Como, 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 como dice Tomaré para olvidar ¿Y qué, qué, qué? Porque sé que tú jamás volverás Recuerdos imborrables para olvidar Cervecerrón y vino para tomar Que se escucha, a ver Cervecerrón y vino para tomar Recuerdos imborrables para olvidar Que te mueva, que te mueva Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah Sabur, sabur Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Y las palmas arriba, las palmas arriba Los hicha de River Los hicha de boca Como, 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 como dice Escucha Y comparada Com, co, 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 cumbia Y evasión Eh, ah, eh, ah, eh, ah El sabor Y el sabor Sí, sí Y un lado, para el otro Y un lado, para el otro Y un lado, para el otro He sembrado y sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón He sembrado y sembrado una rosa, en el jardín de mi corazón Va creciendo, va creciendo presenciosa, esa rosa eres tú mi amor Va creciendo, va creciendo presenciosa, esa rosa eres tú mi amor La mano bien arriba, fue, 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 fue Oye amor Como, 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 como dice, sí, sí Con esa sí y con esa no, con esa señorita me caso no Con esa sí y con esa no, con esa señorita me caso no Hue, fue, 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 fue Cu, 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 cu Bomba, basura Cuando avanza fin arriba, haciendo palmas, palmas, palmas A ver, los hinchas de River con las manos fin arriba, a ver Ahí para los pibes, los hinchas de River, loco Para los hinchas de Oka Saltando De un lado para el otro De un lado para el otro De un lado para el otro Como dice a ver Pedacitos de mi vida Te quiero tanto pedacitos de mi vida Ay amor, pedacitos de mi vida Te quiero tanto pedacitos de mi vida Ay amor, que triste es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Amarte comprete, sí ¿Cómo, cómo, cómo? Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Como dice a ver Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacitos de mi vida Te quiero tanto pedacitos de mi vida Ay amor, pedacitos de mi vida Te quiero tanto pedacitos de mi vida Ay amor Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Oye chiquita Epa, eipa, eipa, eipa Como dice Repinta, 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 repinta Eso Ahí saludamos a la gente de Villa del Monte De Cachi De Cachi De Pachogaste ahí Para la gente de Palermo Ahí también Para los pibes de Chano ahí Dale Miguel Y esto que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Siempre te he querido Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Sola te has quedado Coqueta 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 Eres mi vida Coqueta Coqueta Eres mi amor Coqueta 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 Eres mi vida Coqueta 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 Eres mi amor Cueva 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 Palmas arriba Las palmas arriba A ver los hichas del santo esta noche Donde están A ver Eso ahí Para el amigo loco Para los hichas del santo Y para la gente del huracatau Que se viene esta noche Eso suena Cueva 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 Y donde está el corazón Pa Pa Palmas arriba Pa Pa Palmas arriba Pa 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 Como Como dice Donde está el corazón Te busco No te encuentro Pues tu he pronto Mi amor Que sin ti lo cuento Pues un tonto Yo soy Al mirar de tu amor Pues de pronto Mi amor Que sin ti lo cuento Pues un tonto Yo soy Al mirar de tu amor Vuelve pronto Mi amor Que sin ti lo cuento Estoy Vuelve pronto, por favor, que sin ti voy a morir Con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba las palmas ¡Epa, che! ¡Fue, fue, 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 fue! Para las chicas solteras a ver esta noche Palmas, palmas, ahí para los pibes, loco Mucho aguante, che Seguimos, 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 seguimos Somos invasión y amor Desde Palermo Vamos a seguir bailando y chupando, che Y esto que sale, que sale, que sale, que dice, que dice, que dice Y lo canta, y lo canta ¡Sole! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue la noche! Juga, juga, huepa, huepa ¡Je, je! ¡Eh, hue! ¡Je, je! ¡Mueva chiquita, mueva! ¡Mueva chiquita, mueva! ¡Cómo dice! Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón Sé muy bien que tú me necesitas porque sin mi amor tú no vas a vivir Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a sufrir, a sufrir por mi amor Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a sufrir, a sufrir por mi amor Fue, 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 escúchame tú mi amor Fue la chiquita, fue la, epa, 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 eso sí Toma tu cerveza, toma, 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 toma tu cerveza, toma, toma Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón Sé muy bien que tú me necesitas porque al ser mi amor tú no vas a vivir Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a sufrir, a sufrir por mi amor Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a sufrir, a sufrir por mi amor Fue, como dice Mandale, 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 mandale Sigue Marabón, corazón Fue, 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 fue Sí, como dice No supiste reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras Siempre con tus mentiras te burlabas de mi Con tus falsas promesas te engañaste a mi amor Nunca dijiste la verdad Y por eso me dijo adiós Adiós Para mí para los pibes Para el amigo zurdo A ver Para Eder El chofer loco Y esto que sigue, que sigue Como, 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 como dice Fue, 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 fue Oye chiquita Para ti corazón Y yo te digo De un lado para el otro 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 A ella, a ella Le daba todo tu amor Y yo misma te descubrí Y a mí, a mí Y me hiciste llorar Con ella te acosaste Y yo misma te descubrí Cantamos todo fuerte, dice Quise quitarme la vida Por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta Que tú no vales nada Como dice, a ver Quise quitarme la vida Por tu amor, por tu amor Pero a tiempo me di cuenta Que tú no vales nada Fue, 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 fue Con mucho sentimiento Para reclantar Y pasión Y amor ¡Emba! 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 Le daba todo tu amor A ella le daba todo Y yo misma te descubrí ¿Cómo dice, Che? Y a mí Y me hiciste llorar Con ella te acosaste Y yo misma te descubrí ¿Cómo dice? ¡Emba! Quise quitarme la vida Por tu amor Por tu amor Por tu amor Pero a tiempo me di cuenta Que tú no vales nada Fue, 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 fue A ver ¿Dónde están los hinchas del santo esta noche? A ver Con las manos bien arriba A ver, los hinchas del cuervo Ahí seguimos bailando Seguimos gozando Con esto que dice así más o menos Y esto que sale, que sale, que sale, que sale, que sale Me arrepiento de este amor que me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imagino Arrancarme de tu piel, es un recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y el día de hoy nos volvemos Puedes cerrar la puerta de nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor que nunca quiero y te quiero Vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor Tú me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imagino Arrancarme de tu piel, es un recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y el día de hoy nos volvemos Puedes cerrar la puerta de nuestra cama espera abierta de la locura apasionada del amor Mientras aún te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Como dice, como dice, como dice Yo no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imagino No arrepentirme de tu piel, es un recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y el día de hoy nos volverá Con las palmas arriba, las palmas arriba Sigue, sigue, sigue mi cumbia Sigue, sigue, sigue mi cumbia Ahí seguimos bailando y gozando che Acá para la gente de acá Un saludo para vos amigos Buena onda che Y esto que dice, que dice, que dice Saltando Hueve, 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 hueve Hueve, hueve, huevete Oye, oye, oye que sabor Y como dice el dolor Y toma tu cerveza, toma Y toma tu cerveza, toma Ay corazón Como dice, a ver Como dejar de amarte Si estás dentro de mí Tu cariño me hace falta Cuando te veo así El tiempo se detiene Si no estás junto a mí Las aguas hacen karma Cuando te veo así Bueno, si tú no estás Y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Y el tuyo a mí también Bueno, si tú no estás Y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Y el tuyo a mí también A mí también Con las palmas arriba Las palmas arriba Hue, 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 hue Y pasión, y amor Mueve, hue, 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 hue Y las chicas solteras Y los pies solteros Como, 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 como dice Como dejar de amarte Si estás dentro de mí Tu cariño me hace falta Tu cariño me hace falta Cuando te veo así El tiempo se detiene Si no estás junto a mí Las aguas hacen karma Cuando te veo así Bueno, si tú no estás Y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Y el tuyo a mí también Como, 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 como Si tú no estás Y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Y el tuyo a mí también A mí también ¡Oh! ¡Saltano! 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 Y con estilo propio ¡Claro que sí! ¡Invasión! ¡De amor! ¡Epa! 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 ¡Dale, zurdo! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva! ¿Cómo dice? Me por tu carajo ¿Qué? Que tú no me quieras Ajá Me por tu carajo Sí, sí, estás con cualquiera Y al fracero no sabes ¿Qué te lo quieres? Ya no te quiero Ya tengo tu amor ¡Qué, qué! Ya estás con tu amor Y ya te lo quieres Ya no te quiero Ya tengo tu amor Y las palmas arriba Las palmas la misma ¡Qué, qué, qué, qué! Y me importa un carajo ¡Eso! ¡Ey! Y por tu carajo que, que tu no me quieras, y por tu carajo que estés con cualquiera Y acaso no sabes, que ya te olvides, ya no te quiero, ya tengo tu amor Y acaso no sabes, que ya te olvides, ya no te quiero, ya tengo tu amor Corazón, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, sí Nos vamos, che, gracias de cantar Gracias a la gente organizadora, por el confiar en la banda Y acaso no sabes, que ya te olvides, ya no te quiero, ya tengo tu amor Y acaso no sabes, que ya te olvides, ya no te quiero, ya tengo tu amor Jueva, 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 juega Si acaso no sabes, amor Jueva, chiquita, jueva Jueva, chiquita, jueva A ver, vamos a seguir Vamos a hacer un par de temas más Para la gente de Ciclantaz Para los organizadores, a ver Para la barra más fiestera esta noche Para los hinchas de River Para los hinchas de Boca Vamos a bailar Saltar Y chupar Eso sí Ahí para el zurdo Que no se toma nada, loco ¿Todo listo? Con esto que dice, que dice, que dice, que dice Como, 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 como dice, a ver De un lado, para el otro De un lado, para el otro De un lado, para el otro Recuerdo los momentos que hicimos el amor Y yo me enamoré Y yo me enamoré Me enamoré De ti Y tan solo pienso en ti De ti Con las palmas de la palma, con las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba El pa', el pa', el pa' El pa', el pa' Cumbia, cumbia, cumbia De un lado, para el otro De un lado, para el otro Soy yo Soy yo Como Alicia Recuerdo los momentos que hicimos el amor Eso ahí Y yo me enamoré, me enamoré de ti Y tan solo pienso en ti, en ti ¡Epa! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Epa! 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 Pienso en ti, no puedo más, en mi mente estás, en mi corazón Siento en tu calor, amor, acá delante me extraño más Pienso en ti, no puedo más, en mi mente estás, en mi corazón Siento en tu calor, amor, acá delante me extraño más Seguimos, 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 seguimos Revienta, 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 revienta Y esto que sale, que sale, que sale, que sale y dice Con las palmas arriba, las palmas arriba y arriba y arriba y arriba ¡Va a estaré! ¡Epa! 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 Con toda la gente que se vino desde Buenos Aires Yay, YAY Con las palmas arriba, las palmas arriba Como di Shabelle Eso sea Jueva chiquita, mueva ¡Jueva chiquita, mueva! ¡Como, como, como no! Estoy pensando en ti, estoy sufriendo por tu amor Mi corazón no puede más resistir esta pasión de amor Como dicen, estás en mi mente que recorre por mis penas Estás en mi corazón, mi corazón por mis penas Para las chicas enamoradas esta noche, a ver Y nos vamos, nos vamos, che Vuelve a mi lado, por favor, te lo pido por este amor Que si no me falte nadie, por qué me amo Como dicen, a ver Vuelve a mi lado, por favor, te lo pido por este amor Que si no me falte nadie, por qué te amo Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, che Gracias, que cantaste Gracias a los organizadores, también, rojo Gracias Pausa, pausa Muchas gracias, che Gracias 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 Gracias